Música Si saco no llevo no Hay go to yata no Hay chagiro mungo Me le digo Si saco no llevo no Y duro la miida y mo 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 Si saco no llevo no O beguido mungo No te die Forever Si saco no llevo no Si saco no llevo no Me uondo ya yi Me faro dira Me sondo dira Koto uko dago Me nja bata Me yurmo dira Me mfaamu dira Uweli konfu Me zendo da Si o ini shiri bebe Bizu Kami wani wani hauja Miara midhara Si o ini joltu Jauru ulewa nando Migunda miwada Miwada moja Miwalitomo Mitetinaimu Gido wango Miido ya imo Si saco no llevo no O mijo ando Wontaino gonga Si saco no llevo no Haikoto ya dano Acha gido mungo Si saco no llevo no Si saco no llevo no Ope gido mungo Do today Forever Si saco no llevo no Si saco no llevo no Koto tampa tano Miwiro ya imo Mi nauna tano Aduna wontaino Waljana Koto maya tano Hara leji leji Ala ala Kokota Ka Uolete Pale porto Radina vota Fuito maka Aduna weli Si saco no llevo Hara koto bura Fu unofuta Aduna weli Gere ala Si saco no llevo no Gomi jo ando Wontaino gonga Si saco no llevo no Haikoto ya dano Acha gido mungo Eleidigo Si saco no llevo no Ope gido mungo Do today Forever Si saco no llevo no Koto tampa tano Si saco no llevo no Koto tampa tano Hara leji leji Ala ala Kokota Enfo Uolete Bare porto Adina vota Fuito maka Aduna weli Ngele ala Ngele ala Si saco no llevo Haikoto ma Yatano Ngele ala Ngele ala Ngele ala Desperto Ngele ala J cross